Este viernes pereció de forma instantánea Hilton Osman Elis Torres de 36 años al ser atropellado por una unidad de transporte que cubre la ruta 133 en Ciudad Sandino. Elis, con aparentes problemas mentales, era originario del municipio de Mateare. A 6 de la mañana el muchacho pasa, ya, y viene el bujo y lo atropelló. Le pasó la llanta encima. Sí, es un muchacho loquito. ¿Enfermito? Enfermito. ¿En estos lados? Sí, es de Mateare. Ya, la mamá no se da cuenta. La tragedia ocurre en la vuelta a la 1 cercano al mercadito. El bus era conducido por Juan Ramón Cerna Méndez, quien fue trasladado a las celdas preventivas del Distrito 10. Están de mañanita, un viernes 13, hay que tener cuidado. Se conoció que el bus se desplazaba con más de 30 pasajeros, quienes también se trasladaron a la delegación policial para colaborar con las investigaciones y aclarar la inocencia del busero. Con cámara de Francisco Espinoza, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.